Ahí está Manso que le pega con pierna izquierda, viene al área, salió Bonano, cacheteó la atmósfera, la pelota lo pasó a Gijena, le va a quedar del otro lado para sacar la Sarabia que luchaba con la marcación de Fuentes, que ahora le gana Sabiola, pagó Damiani, hace el gol de River, ahí va Sabiola, tiraste bien el gol de River, se pide Aymar por afuera, pelota para Aymar, se manda al área Aymar, levanta la cabeza al centro Ortega. Gol, gol, gol de River, gol de River, gol de River, gol de River, un contragolpe letal del millonario, arrancó Sabiola, pagándole a Damiani, que quedó arrastrado, pasó de largo, la cambió para Aymar, levantó la cabeza, Pablo lo vio llegar al burrito Ortega, de Río Cuarto a Jujuy, se tiró Ortega de Palomita, para batir a terremoto Cejas, bajo la lluvia cantan los muchachos de River, Ortega, 27 minutos, River 1, y hubo el Solboy de Rosario 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!